¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, ahí para vos, para tu gente. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, lo mismo para nosotros, Damián. Bueno, recién decíamos, uno no se imagina un trabajo muy intenso porque va a ser una pretemporada un poco corta. En dos semanas estarán jugando nuevamente por el torneo, hace una semana que dejaron el anterior. Específicamente, ¿de qué se va a tratar este trabajo que van a hacer preparando el equipo para la Copa de la Liga? Bien, te corrijo de arranque. El intenso va a ser siempre porque es lo que pregona Cristian. Cristian es un tipo que es un convencido de que el fútbol es intensidad y a partir de esa consigna nosotros planificamos y armamos nuestro día a día, tanto en los entrenamientos como en los partidos, todo intensidad. Así que va a haber intensidad, lo que sí es un proceso muy cortito, tenemos una semana de preparación, más una semana previa al partido con Racing, que no tenemos todavía confirmado el día. Pero básicamente la idea es seguir inculcándole al plantel, a través de Cristian, cuál es su idea de juego, seguir buscando ese estilo que él tanto pregona, ese protagonista, de ir a buscar al rival bien alto. Y bueno, nosotros, sus colaboradores, planificamos los labutos que nos corresponden a cada área nuestra, siempre contextualizando su idea. En este sentido, Damián, cuando fueron preparando los trabajos con Kili, a ver, cuando se encontraron por primera vez con el plantel y esa idea de intensidad que tiene Kili González, la pudieron trasladar inmediatamente, el pensamiento, porque el plantel estaba bastante emparentado con ese trabajo. Mirá, realmente recibimos una aprobación casi al 100% del grupo, los jugadores siempre muy bien predispuestos, jugadores de características muy particulares a lo que Cristian quiere, y creo que si bien nos falta muchísimo todavía por seguir laburando, en el corto tiempo que tuvimos para trabajar, teniendo en cuenta que teníamos muchos partidos encima, creo que se vio eso, y el grupo creo que compró la idea y lo recibió bien. Damián, recién hablábamos acá con un jugador también profesional como lo fue Paulo, y lo sigue siendo ahora en otro nivel en Nelson, pero cuando se habla de vacaciones de los jugadores y una vacación tan cortita, se van siempre con una planificación, con un trabajito, me imagino, para no perder el ritmo de competencia, para que después el regreso no sea tan marcado. Sí, entendemos que el receso fue muy cortito, y que al haber terminado con un plan de corto, con mucha cantidad de minutos, la mayoría, el haber parado una semana no implica tanta pérdida. De todos modos, nosotros con Diego Rose, que es el otro profe que trabaja conmigo, lo hemos preparado, y cada jugador se llevó a un plan, teniendo en cuenta cuántos minutos había jugado cada uno, o en relación a qué volumen de minutos de juego había tenido en este semestre que pasó. Pero sí, después obviamente hay algunos jugadores que necesitan descansar dos o tres días, hay algunos jugadores que no se los permiten ellos mismos, está bastante individualizado el tema, y bueno, tratamos de atender a cada caso personal, nosotros desde el lugar nuestro como profes del primer equipo. Vos sabés que a eso iba la consulta, no tanto en el plan con Unión, sino en cómo trabajan los preparadores físicos últimamente, y hablabas de individualizar casi el trabajo, y yo decía, se ha hecho cada vez más sectorizado, porque por ejemplo, el trabajo físico o el comportamiento físico del arquero no es el mismo que el 9, de los defensores no es lo mismo que los mediocampistas, Unión juega con tres centrales y los dos carriles, uno supone que por las métricas que tienen en cada partido, en los entrenamientos, tanto Vera, supongamos, y Kevin Zenón, son los demás de desarrollo, o sea, ¿se trabaja cada vez más atomizado, más individualizado en la preparación física? Exacto, sí, nosotros nos encontramos con un departamento de análisis del rendimiento a cargo del profesor E. Bavis Alba, que está respondida bien armado, y él nos brinda la información de lo que va arrojando cada esfuerzo de cada jugador. Seba, un gran profesional, ¿eh? Extraordinario profesional. Sí, excelente. Y bueno, a partir de la información que nos arroja Seba, tanto de entrenamiento como de partidos, él ha ido pudiendo armar un perfil de cada jugador, donde nosotros vemos las demandas que tiene según el puesto, y bueno, sí, como vos decías, está bien individualizado para saber más o menos en qué rango está trabajando cada jugador, y más que nada lo usamos mucho para la compensación de aquellos que no vienen jugando, para que cuando les toque jugar no estén, más allá de que sabemos que el ritmo de competencia es casi imposible de equiparar, para tratar de achicar esa brecha entre los que juegan bastante y los que juegan menos, bueno, a partir de eso lo podemos utilizar, y sí, está bastante individualizado todo. ¿Con qué te encontraste a nivel de instalaciones cuando llegaste de aquí a Santa Fe? No, la verdad que me encontré con un club que para trabajar en primera división tiene todas las comodidades, como te decía, me encontré con Seba Villalba, un profesional, un terrible profesional, muy preparado, que nos brinda información día a día, los campos de juego están acordes, más allá de que la cancha principal es medio rara, pero no está tan bien, el resto de las instalaciones es espectacular, y la verdad que una comodidad bárbara, tanto en el caso de hoy como en el estadio, para poder trabajar y dedicarnos solamente a lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, recién mencionaste un tema, la dejaste picando, ¿han hablado con la dirigencia respecto a las condiciones del campo de juego principal? Que me parece que se está utilizando demasiado en Unión. Sí, sí, tanto Cristian como Ricardo y Tomás estuvieron reunidos con la gente que trabaja en el estadio, tuvieron una charla a ellos, les explicaron más o menos cómo venía el proceso del sembrado, del cambio del pasto, y sé que está a buena predisposición tanto del club como de la gente que trabaja para mejorarlo, así que en ese sentido estamos tranquilos, porque seguramente va a mejorar muchísimo. Damián Hernández, preparador físico del cuerpo técnico de Kili González, mañana arrancan los trabajos, ¿con cuántos tenés en la lista que arrancan mañana? Tenemos el plantel que terminó de participar el último partido, más seguramente algunos juveniles que se irán sumando, pero en principio mañana, como es el primer encuentro con el grupo, vamos a arrancar con el plantel que terminó, y que básicamente estarían todos. Bien, o sea que la mayoría de los jugadores, casi todos más la inclusión de algunos juveniles. Y la pregunta es si a Damián le tiraron algún dato de algún jugador para prepararle algún trabajo en especial. O que se suma a lo mejor en otro día, más tarde. ¿De eso nada, Damián? No, no, estamos esperando novedades acerca de lo que se vaya a incorporar, sé que están trabajando tanto el cuerpo técnico como los dirigentes sobre el tema de incorporaciones, pero mucho más que eso no sé. ¿Van a meter algún amistoso? ¿Tiene pensado el Kili algún amistoso? ¿O no habrá tiempo para eso? Mirá, la primera semana seguramente que no, porque vamos a usarla para preparar y también dependemos de saber cuándo vamos a jugar la primera ficha con Racing. Como decíamos antes, es una semana bastante corta. Sí vamos a trabajar en doble turno algunos días de esta semana que va a arrancar ahora, pero el tema del... Más allá de que tenemos programada una práctica de fútbol, todavía no hemos definido si va a ser un amistoso o si va a ser entre nosotros, y todo está supeditado a saber cuándo jugamos con Racing a primera ficha. Bueno, mañana, como decía el profe, todo es a disposición. El caso, por ejemplo, de Jason Gordillo, porque es el que más horas de viaje, el viaje largo que tiene a Colombia, la preparación física, digamos, en este trabajo individual. Castrillón, si querés, también. Con ellos se trabaja de manera diferente por las horas de vuelo, digamos, el cansancio. Suponiendo que todos se fueron a sus países, no sabemos también, ¿no? No, no, la información es que Gordillo estaba en Colombia. Sí, no sabemos Castrillón. Claro. Sí, más que nada, nosotros los primeros dos estímulos, los primeros dos días, los usamos como una readaptación, más allá de que fue un poco el tiempo de receso, como para volver a acomodarnos, para evaluar, vamos a tomar algunas evaluaciones, tanto físicas como funcionales, y a partir de ahí ya comenzar con los trabajos un poco más intensos y de mayor volumen el día lunes. El sábado y el domingo lo vamos a utilizar, obviamente, para empezar a trabajar, para empezar a desarrollar distintas ideas, tanto de lo físico como de lo técnico táctico, pero el trabajo intenso y lo que podemos llamar el trabajo fuerte va a ser a partir del lunes. Damián, vos sabés que muchos cuerpos técnicos, acá lo puede decir Pablo, los profes de los cuerpos técnicos son a veces los pegamentos de lo humano, del grupo. Muchos profes son los que a veces agarran de los futbolistas lo que no le pueden decir al DT, ¿se entiende? O los entrenadores de arquero. Claro, también, o los entrenadores de arquero, como ha pasado en Unión, puntualmente con el caso de Gustavo Nepote. Lo hacen en todos los planteles, Gustavo. Lo hacen en todos los planteles, Gustavo, es verdad. Pero digo, ¿te toca a lo mejor ese rol o el Kili, por lo que se ve, es una persona que con el jugador tiene un feedback extraordinario? Mira, tratamos de ser cercanos a los jugadores, tanto Diego, el propio, como yo, pero como así también todos los integrantes del cuerpo técnico. Y tenemos la ventaja de que Cristian tiene como característica la llegada del jugador, tiene muy buena llegada, trata de estar encima no solo de los grandes, sino de los chicos, de los que juegan, de los que no juegan. Y en ese sentido, bueno, nos invita también a nosotros a ser bastante cercanos al plantel y creemos que también es lo que nos da un poquito de facilidades a la hora después de tratar, bueno, de llevar y desarrollar una idea. No solamente estar encima de los futbolísticos, sino también de los humanos, porque al fin y al cabo el futbolista es futbolista un par de horas, pero después es una persona, es un ser humano que vive y que convive como todos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, Damián, volvemos al comienzo. Va a ser un trabajo donde se va a apuntar a la intensidad, que es lo que le gusta al Kili, para un torneo corto, breve, de 14 partidos, donde hay que sacar una muy buena cantidad de puntos para no tener sorpresas abajo y, ¿por qué no?, soñar con la posibilidad de meterse en el reducido, ¿no? Sí, nosotros... Es un torneo nuevo que arranca y la ilusión nuestra es mirar para arriba, mirar hacia arriba, tratar de ver si nos podemos meter en los primeros cuatro, la ilusión de tratar de pelear por los puestos de ingreso a las copas. Sabemos que si nosotros hacemos las cosas bien y estamos bien, es mucho más fácil mirar para adelante, para arriba y evitar eso de tener que mirar para abajo. Damián, te voy a sacar un poco del mundo de unión. ¿Ustedes hicieron debutar en el, como digo ustedes, el Kili, el grupo de trabajo a Alejo Beliz? Sí, sí, Alejo Beliz debutó de la mano de Cristian. ¿Te sorprende que ya salte con 20 años a la Premier por la cifra que se está manejando? Mirá, la verdad que por un lado sorprende porque uno lo conoce de chico y es un poco que nos llama la atención, pero conociendo el pibe cómo entrena, cómo se brinda, las condiciones que tiene y el hambre de gloria que mostró desde el primer día que lo conocimos no nos parece para nada raro que el pibe tenga el presente que tiene. La verdad que Alejo es un pibe que siempre se entrenó al 100%, tuvo la suerte de formarse y de arrancar en primera división al lado de Marco Rubén, de Milton Caraglio, de delanteros de un nivel extraordinario y bueno, creo que absorbió muchísimo de sus compañeros, escuchó muchísimo a Marco, que es un admirador de Marco y bueno, hoy lo que está viviendo nos pone muy contentos, pero la verdad que sabemos que podía pasar por la característica que tiene como jugador. Se nota que a Marco Rubén lo veía bastante, lo escuchó bastante, porque los festejos de los goles de Alejo Belli son, los gestos del cuerpo son iguales a los del festejo de goles de Marco Rubén. Sí, 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 exactamente, todos le dicen lo mismo y la realidad que es así, sí, él lo tiene como su ídolo y aprendió muchísimo de Marco, un fenómeno marco también. Mirá vos. Y de otro delantero, ¿ustedes tuvieron a Martínez Dupuy? Sí, Martínez Dupuy, Nacho Russo, bueno, Marco, Milton Caraglio, Alejo Belli, Franco Frías, la mayoría de los chicos que hoy están jugando en primera división tuvimos la posibilidad de tenerlo, no solo en primera, sino en reserva, en inferiores, conocemos muchísimo a todos esos chicos. Y Martínez Dupuy es un chico con un desarrollo físico también importante, distinto a Alejo Belli. Por algo le estamos preguntando de Martínez Dupuy, ¿no? Sí, sí, la verdad que Luca es un chico que yo lo tuve en inferiores, como te decía, lo tuve en reserva, es un pibe que aparte de la cuota goleadora tiene un despliegue terrible, tiene un juego aéreo, tuvo la desgracia pobre que en el mejor momento que estaba transitando la primera división, tuvo una lesión muy fea, lo cumplió obligatorio cruzado, y bueno, después le costó un poco volver, se encontró con que Alejo era irreemplazable por el presente que tenía, pero tiene unas condiciones terribles. ¿Quizás lo veamos en Santa Fe? La verdad es que no tengo idea, yo estuve esta semana bastante alejado un poco de todo lo que se comenta, se han escuchado muchísimos nombres, pero todos los mercados de pasos son así, pero realmente y concretamente no tenemos, yo particularmente no tengo información ni noticia de nada, me encantaría porque es un pibe que yo lo conozco y se lo que brinda, como se brinda, pero no tengo ninguna información real. Una curiosidad, ¿el cuerpo técnico ya está en Santa Fe? Sí, algunos ya llegaron, otros estamos viajando en un ratito, pero estamos ya... No, no, ¿sabés por qué la pregunta? ¿Hay algún asado esta noche o se van a dormir temprano? Digo, porque hoy se festeja el cumpleaños del Kili, ¿no? No, sí, está de cumpleaños, pero no, ya lo saludamos y no, no, tranquilo porque mañana ya se arranca y ya vamos a tener tiempo para hacer. Bueno, mañana hay que exigirle algunos bizcochos, alguna tortita, aunque suene raro, bizcochos y una torta en un entrenamiento, pero habría que sorprenderlo o que sorprende el Kili, digo, ¿no? En el vestuario del cuerpo técnico está permitido eso. Ah, claro. ¿Es generoso? Sí. Por ser el cumpleaños del entrenador lo vamos a tener aceptando, no vamos a decir nada. Olídate. ¿Es generoso el Kili o le cuesta ir al home banking a desprender? No, 10 puntos, 10 puntos, la verdad que 10 puntos, no sé si estará escuchando, pero la verdad que 10 puntos, como cabeza del grupo, 10 puntos. Vos sabés que después del partido de Boca, yo creo que inmediatamente, al menos el Kili, volvía para Rosario, no sé si vos volviste, ¿vos sos de Rosario también? Sí, soy de Rosario. Después de Boca, ¿recuerás si volviste para Rosario o te quedaste? No, nos quedamos porque entrenamos al día siguiente. Ah, no sé si fue después ese partido, se lo vio al Kili por una pizzería sacándose foto en Santo Tomé. Ah, mirá. sí, sí, sabía eso, sí, tal cual. Claro, y un amigo que particularmente trabaja en esa pizzería sacó una foto con Kili y se sorprendieron, ¿qué hace en Santo Tomé el Kili González buscando pizza? Bueno, lugares fantásticos. lo agarró después del partido un poco tarde, estaba en Casa Sol y bueno, nada. Había que encontrar un lugar para comer. De paso, de paso. Pero lo que pasa es que es una persona recontra común. Sí, sí, es cierto. Sorprende que tenga esos gestos de... De bajarse a una pizzería y buscarse una pizza. Claro. Claro, tal cual, como te decía antes, una persona súper común, súper transparente y va a llamar la atención por eso, por los terrenos que tiene. Porque va a aparecer en los lugares menos pensados, seguramente. Exacto. Se deja creer. En Mestalla lo aman a Kili, en Valencia lo aman. Sí, tal cual, tal cual. Ahí tienen un cariño terrible por él. Sí, sí, tal cual. Bueno, Damián, un gusto haber charlado con vos, sinceramente, porque, bueno, conocer otras voces, conocer también a aquellos que trabajan en el cuerpo técnico, porque, viste, muchas veces se nombra exclusivamente la cabeza y detrás hay un grupo que trabaja muy fuerte. ¿Cuántos son en total en el cuerpo técnico ustedes? En esta oportunidad lo estamos acompañando cinco personas más, Cristian. Está Ricardo de Alberto y Tomás Costa como asumente del campo. Los dos profes, bueno, estoy yo, y está Diego Rose y está Milton Rodríguez, que es el chico que se encarga de todo el departamento de videoanálisis. Por las dudas, ninguno ha compasado en Newell, ni cerca. No, no. Bueno, para que sea una realidad que uno de los... ha jugado el río. Uno de los ayudantes del campo con pasado en Colón. Sí, sí, Tommy Costa sí. Ha jugado en Colón. Damián, un fuerte abrazo. Fugás. Fugás, es cierto, sí, sí pasó por el Fuerza de la Fuerza de la Fuerza, pero un paso corto, exactamente. Un abrazo también. Pero ahora todos 100% Tatengues. Identificado totalmente con este proceso. Bueno, el Kili en las conferencias de prensa se ha mostrado como muy identificado, rápido. Cómo defendió el Kili, el club y esas cosas, fue hermoso. Sí, la realidad es que más allá de que nosotros obviamente no vamos a negar que somos de central, hoy nos debemos a Unión, el club que nos dio la oportunidad de trabajar, de volver al fútbol de primera después de casi un año, un poquito más, sin haber trabajado. Entonces, la mejor forma que tenemos nosotros de defender y de representar nuestro trabajo es brindándonos al 100%. Es así, y en ese sentido es un mensaje que baja Cristian, que nosotros lo interpretamos al 100%. Bueno, no hay venta de humo ni nada, es solamente eso. La verdad, muy amable. Bueno, buen laburo a partir de mañana, ¿qué hora entonces? A las 10 de la mañana se arranca el entrenamiento. Ah, bueno, bueno, no es tan temprano entonces para llegar. No, no. ¿Cómo se lo citan los jugadores, 9 y media para 10 o 9 para 9 y media? A las 9 de la mañana se desayuna, a las 10 estamos arrancando. Claro, porque acá nosotros tenemos siempre el ejemplo de Paulo Rosales que era uno de los primeros en llegar a los entrenamientos, ¿no? ¿Era así? No. Sí, no sé si uno de los primeros, siempre me iba último. Te ibas último. Sí, te ibas. Está bueno, está perfecto. Muy bien. Chao, Damián. Hasta luego, un abrazo. Un gusto, Damián Hernández, integrante del cuerpo técnico Kili González, uno de los PF.